¡Muy buenas a todos, estrategas! Bienvenidos un día más a nuestra campaña tutorial en Europa Universalis 4. Estamos jugando con Vihaya Nagara, con la idea de formar todo el continente indio, todo lo que sería Bharat, el nombre de la India. Y estamos, si recordáis, en este vídeo nos tocaba ya, después de haber estado ahí lidiando un poco con el comercio y demás, terminar la conquista de nuestros rivales, los Bamanis. Vamos a aprovechar ahora que Malva está bastante dañada. Si os fijáis, haciendo clic derecho encima del país, podéis ver aquí estos dos números importantes. Cantidad de soldados que tienen desplegados, las tropas que tienen ahora mismo en armas. Y esto de aquí, que es la reserva. Cuando se le mueran soldados, ¿cuántos tienen para rellenar sus tropas? Si veis aquí hay 14.000 en armas y 1.000 en la reserva, eso quiere decir que probablemente, si se quieren defender, los Malvanos no van a tener más remedio que reclutar mercenarios. Y eso, mientras les dure el dinero. Por su parte, nuestros rivales, los Bamanis, sí que tienen muchos hombres en la reserva, 11.000, pero tienen 3.000 tristes soldados desplegados, los cuales además sabemos dónde están, están aquí. Son 3.000 todos de infantería, van a ser arrasados por nuestro ejército en cuanto empiece la guerra. Al declarar la guerra a los Bamanis, no vamos a declarar cobeligerante a Malva. Cobeligerante, ¿qué es esto de cobeligerante? Me habréis oído hablar muchas veces de ello en las guerras. Voy a tener un poquito a explicarlo con más detenimiento. Cuando declaramos cobeligerante a un enemigo, consiste en hacer clic en este cuadradito de aquí. Y eso quiere decir que se considera que la guerra no la hemos declarado contra Bamanis, sino contra Bamanis y Malva. Es decir, la guerra es contra ambos. Si bien, si olvidamos estos aliados que tienen aquí, ¿vale? Si bien, en principio, vamos a pelear con ellos de todas formas, es decir, tanto si marco a Malva a cobeligerante como si no, Malva va a estar en la guerra. Y si no hubiera más aliados, no habría ninguna diferencia, en principio. Diría, bueno, ahora sí la hay porque al marcar cobeligerante a Malva se vienen todos estos a la guerra. Ya, pero incluso si no se viniera nadie más a la guerra, el marcar cobeligerante tiene una importancia muy grande. Y es que, si no marcas como cobeligerante a un rival, el tomar provincias de ese rival te va a conllevar pagar el doble de expansión agresiva. Eso quiere decir que hay muchas más probabilidades de que se formen coaliciones contra ti. Te cuesta el doble de puntuación en la guerra, lo que quiere decir que le puedes tomar la mitad de territorios porque salen más caros. Y en general, es muy mala idea tomar mucho territorio de alguien que no vaya a ser cobeligerante. Si, por ejemplo, vais a tomar una provincia, pues da igual. No pasa nada, podéis tomarla. Una provincia es poca cosa. Pero si quisiéramos tomar mucho territorio de Malva, sí o sí declararíamos a Malva cobeligerante. Es más, si esto no fuera una campaña tutorial, esta es la guerra que yo haría con Malva como cobeligerante. Pero, como es una campaña tutorial, vamos a aprovechar para explicar el tema de cobeligerante o no cobeligerante y vamos a avanzar despacito. Vamos a quitar al que está mejorando relaciones, al diplomático que está mejorando relaciones con nuestros vasallos para poder recuperar un diplomático y nos vamos a ir a la guerra contra los Bamanis. Y con eso ya terminamos con nuestro enemigo sempiterno como Vijayanagara. Ahora, no declaramos cobeligerante a Malva. Como siempre, vamos a declarar la conquista de lo que más fácil vayamos a conquistar, que va a ser el Kolhapur. Y a por ellos que vamos. Vamos a atacar a los ejércitos directamente y por aquí me voy a venir a la capital de Mahur. Voy a ver si tengo algún general que sepa sediar. Sí, todos menos a Dars Govindraya, que no eres el que estás aquí. Perfecto, pues ya estaría. A por ellos. Vamos a quitar de en medio al país más débil, que es Bamanis. Voy a ocuparle sus provincias para asegurarme de que no reclutan más tropas. Y vamos a venir a asediar a Ahmednagar también. Nuestros vasallos puede que nos ayuden un poquito. Y eso siempre viene bien. Pero vamos, esta guerra la vamos a librar nosotros mismos. No tenemos mucho problema. Por desgracia, los yaumpuríes no nos han querido o podido ayudar porque están ahora mismo en deuda, como podéis ver. Así que de momento, hacemos las cosas a nuestro ritmo. Vamos para arriba. ¿Tú eras el que sabías asediar? Sí. Pues podemos asediar ya a Ahmednagar. Vamos a venir aquí a Vidar. Vosotros tomad esto, que lo están tomando nuestros vasallos, pero lo tomáis vosotros. Y de Vidar vamos a ir a Ahmednagar. Aquí estoy manteniendo al ejército junto porque no veo dónde está el ejército malvano, que eran 14.000 hombres. Y no tengo a nadie para defenderle. Este otro ejército, el que va a asediar a Ahmednagar, se va a quedar con el otro al lado. Con lo cual, aquí sí que me voy a poder permitir. Mira, si me ponen 4.000 hombres mis vasallos, aquí necesitamos 6.000, pues le voy a mandar los cañones y otros 3.000. Así tengo 4.000, no, me sobran 1.000 más. Así, 2.000 infanterías y los cañones, los cañones muy importantes para el asedio. 3.000 hombres más, que se unen a mis 4.000 vasallos, así que palmen ellos refuerzos. Este ejército lo voy a llevar a Nander y vosotros veníos aquí a la provincia de la miga y así vais saqueando. Y podemos esperar tranquilamente. Este ejército, repito, lo voy a mantener más o menos... Bueno, no, ahora están estos aquí al lado. Vamos a esperar el cambio de mes para que saquen ricamente y voy a separar también a estos. Solo necesito 4.000 hombres. Perfecto, pues mira. Vas a sacarme toda la caballería, me vas a dejar 3.000 de infantería y 1.000 cañones. Los cañones tienen que asediar, el resto retíramelos acá. Perfecto. Cuanto menos tropas perdamos, mejor. Y... Podemos seguir sacando las ideas de innovación. Estupendo. Esta idea de aquí, el optimismo es súper interesante. Ese menos 0,05 de hastío bélico mensual nos va a permitir estar en guerras sin tener ningún problema. Si bien es verdad que en esta campaña de tutorial no va a ser tan útil porque no vamos a estar continuamente en guerra. Va a ser una campaña mucho más tranquila. Pero bueno, es muy útil en general. Vamos a volver a poner a nuestro emisario a mejorar relaciones con nuestros súbditos. Los queremos tener a todos contentos. Y vamos a subir la velocidad hasta que terminemos aquí este asedio y este otro. Vamos a estar atentos aquí del saqueo. Podemos sacar un poquitín más, pero ya no mucho más. Aquí ya hemos terminado el saqueo. Lo podéis ver porque el numerito que sale de los ducados que sacáis está en rojo en vez de en amarillo. Señal de que ya os habéis comido todo lo que había que comer. Y con esto acaba de caer Mahur. Fantástico. Vamos a reunir... No. Tú eras el ejército por aquí. Vosotros dos sois el ejército. Os reunís aquí en Paísre y que siga avanzando la ocupación de territorios. Esto está todo saqueado, ¿verdad? Sí, pues este ejército ya se puede ir. Venir a verar oriental. ¿Esto cómo va el saqueo? Vamos en ello. Perfecto. Pues venga. Paísre ha caído. Quedaos ahí saqueando tranquilamente. El ejército de Malva no sé ni dónde está. Ya han recuperado algo de soldadesca. Lógicamente. Tienen 2.000. Vamos a ver si podemos seguir dándoles caña y quitándoles territorios. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya casi está. Muy bien. Un mesecito más y se acabó. Esto está saqueándose. Esto está saqueándose. Pues no hay prisa. Venga. Saquéales Colhapur. Y ya tenemos saqueadas todas sus provincias de los Bamanis. Por aquí están dando problemas a nuestros vasallos. Eso no me preocupa. Ahmed Nagar ha caído. Fantástico. Pues con la caída de Ahmed Nagar te puedes venir tú a ayudar en ese saqueo. Y ahora ya en vez de estar tan centrados en saquear vamos a seguir asediando. Ustedes. Tú eres el que no sabías asediar. Correcto. Pues entonces tú no. Este ejército que se venga a majadeo vosotros vais a venir para acá y vais a asediar Matla. Esto ya está completamente saqueado o casi. Así que venid para Junir. vosotros separamos a las tropas. Me vas a dejar 6.000 infanterías y 1.000 cañones. No me fío de que se queden aquí mis aliados y podemos comenzar al asido Matla. Estupendo. Veis aquí más un puntito por el líder y más un puntito por cañones. Eso ayudará a que caiga mucho antes el castillo. Este ejército lo mantengo aquí esperando y el otro lo tengo digamos de guardián. Cuando asediéis si queréis tener así separadas a las tropas para tener menos desgaste conviene tener un ejército de guardián que está aquí para que si te atacan el castillo vas con ese ejército y defiendes. Venga, por aquí te puedes venir a proteger a tomar Daulatabat. Una carrera militar. La opción 1 nos da tradición militar. La opción 2 nos da profesionalidad militar. ¿Cuál es mejor? A ver. En realidad las dos son muy buenas. La tradición militar la podéis ver aquí os va a dar moral recuperación de soldados más velocidad de recuperación de la moral capacidad de asedio y lealtad de los marazas. En realidad lo importante de aquí es la moral y la capacidad de asedio. La profesionalidad militar os da capacidad de combate básicamente. Hace que vuestras tropas sean mejores porque os va a dar a ver si dejo el ratón como Dios manda ahí. Os va a dar daño más capacidad de asedio igual que la tradición y más y ya estaría. El deterioro de la instrucción militar os da un poco igual. De aquí lo que más interesa es la capacidad de asedio igual que la tradición militar y el daño por fuego por choque. ¿Cuál es mejor entonces? Yo os recomiendo siempre la profesionalidad militar. ¿Por qué? La tradición militar como podéis ver ahí cambia a menos 0,09 al año debido a la tradición militar tiene un factor de decaimiento del 5%. El 5% anual os va a ir bajando. Si tenéis alguna cosa en positivo por ejemplo nosotros nuestro estamento de los marazas y el hecho de tener tantas fortalezas nos está dando un tick positivo y hace que solamente está cayendo un 0,09 del 1,21 que sería la base. Pero en cualquier caso va a ir decayendo la tradición militar. Si no tenéis guerras continuas es complicado mantener la tradición militar alta. En cambio la profesionalidad no decae. La profesionalidad todo lo que ganéis es para siempre es perenne. Por tanto yo suelo preferir la profesionalidad militar que la voy a poder mantener siempre. Por aquí 2,50 de profesionalidad militar traca blanca ya tenemos ahí 7 de profesionalidad militar. Estupendo. Que continúen las ocupaciones y de hecho creo que voy a mandar vamos a rescatar a nuestros vasallos porque si no vamos a tener mucha penalización de la puntuación de la guerra porque nuestros vasallos están muy mal. Vamos a ir para allá con el segundo y el tercer ejércitos y vamos a rescatar a nuestros vasallos. Mira, está a punto de caer Calpi voy a bajar la velocidad cuando tengo que enterarme de lo que hago bajo la velocidad un poquito y vamos a venir a rescatar Calpi que no quiero que caiga a la capital de mi vasallo. De hecho, espérate porque están ahí todos vente hasta Cambai y vas a cazar a este ejército de los Bamanis y ya está ya se han ido los otros pues venga a por ellos. Ahora sí que me atrevo. Tengo aquí al otro ejército que se va a venir a Cambai a ocupar la provincia y esto está aniquilado. Muy bien. Esos eran los vasallos de Malva si no me he fijado mal los de Calpi efectivamente que se han quedado sin nadie. Fantástico. Por aquí podemos avanzar también contra Malva recupérame esta posición y te vuelves. Ya están recuperando mis vasallos. Pues vuélvete ya para el este que sigas haciendo de guardián de este ejército. No queremos que ese asedio tenga ningún problema. Vamos bien vamos bien vamos bien vamos a darle un poquito de velocidad que ahora ya estamos simplemente ocupando venga. Uh les están saliendo rebeldes y todo bien vente aquí a Marwar y ahí ha caído el asedio estupendo vamos a avanzar para el este y tú puedes ya venirte a Mahakoshal estupendo vale vamos a ir viendo la paz si os fijáis mis dos redes de espías han cazado al espía lo que significa que ya no va a subir la red de espías va a bajar de hecho hasta que pase un tiempo y no tiene sentido mantener ahí al espía al diplomático vamos a ver las paces vamos a intentar firmar una paz por separado con Malva y a Malva le voy a pedir únicamente esta provincia recordad Malva no es cobeligerante luego nos está costando el doble de puntuación cuesta 17 donde deberían ser 8 y medio y además nos está provocando el doble de expansión agresiva como veis ahí nos está dando 15 con 5 solo por esta provincia y eso ya podría llegar a formar una pequeña coalición no muy grande no me preocupa pero ya hay que ir con cuidado así que solo esa provincia y por qué pido esta provincia en vez de no pedir ninguna porque tiene un castillo y si les permito conservar el castillo le voy a tener que volver a asediar con el consiguiente retraso y pérdida de hombres aparte de eso les voy a pedir un montón de dinero y a ver a ver a ver uy no solamente les puedo pedir un tercio de sus fondos ahora mismo vamos a continuar con la guerra queremos pedirle mucho mucho dinero a Malva no tanto por llevarnos nosotros el dinero que también como porque el hecho de que queremos hacerles daño si hacemos que Malva nos tenga que pagar un montón de dinero en rescate por la guerra pues Malva no va a poder estar fuerte durante un tiempo porque tendrá un montón de préstamos que devolver y por tanto evitaremos que nuestro enemigo porque Malva ya es un enemigo claramente porque los Bamanis están devorados nuestro enemigo no va a poder ser un problema para nosotros mira aquí han tenido 3000 soldados están ahí juntando a sus tropas vamos a juntar a nuestro propio ejército aquí en Patna que lo teníamos ahí por separado y una vez juntito te vienes a por ellos venga estupendo la capital de Malva es importante esta de aquí Mandu es importante porque nos va a dar muchísima puntuación de guerra venid para acá todos juntitos porque el ejército malvano malvado no malvano el ejército malvano son bueno ahora son sólo 14.000 pero no sé dónde están no sé dónde están y es muy fácil distraerme y que me cacen ahí algún ejército que esté por separado así que mantenemos juntitos a los rebeldes les voy a intentar evitar no quiero tener que pelear contra ellos prefiero dejárselos a Malva que lidien ellos con los rebeldes y que además así luego son más problemas que tienen que solucionar y ahí acaba de caer Mandu estupendo pasada aquí el mes y así saqueáis eso es dos ducaditos que hemos saqueado Malva ¿cómo lo ves ahora? quiero más dinero perfecto ahora me darían 635 ducados otra ventaja cuando peleáis sin aliados el porcentaje de participación en guerra es el 100% aunque tenemos todos estos vasallos son vasallos no aliados lo que significa que su participación en guerra contribuye a mi participación en guerra y entonces al firmar cualquier paz las compensaciones económicas se van a dividir en función de tu participación en guerra ¿tienes un 80%? pues el 80% de estos ducados serían para ti como tenemos el 100% todos los ducados vienen para mi y de paso os puedo saquear la capital me parece bien saquear la capital va a hacer que nuestra propia capital gane desarrollo y nuestra propia capital está aquí en Bihayanagar va a ganar 3 puntitos de desarrollo se va a poner 25 muy bien muy bien muy bien por desgracia también implica un poquito de expansión agresiva cuidado con eso pero no mucha no mucha nos está dando 9 puntitos no es mucho todavía lo puedo soportar sin que haya una coalición y reparaciones de guerra no, sería mucho pedir ya voy a intentar voy a intentar esperar un poquito que caigan algunas provincias más a ver si puedo pedir esas reparaciones de guerra porque estaría bien causarle daño también por esa vía tómame aquí esta provincia tómame aquí Bundy aquí está por caer también Patna a ver cómo lo ven después de eso la atracción de Vijayanagar 15 de prestigio y un general de tradición 100 o un estadista a mitad de precio y un naturalista a mitad de precio pero más bien esos son súper consejeros chicos estupendo y de paso un poquito de prestigio que siempre está bien venga ocúpame aquí Patna te vas a venir a ocupar vamos a ponernos encima de estos castillos aunque no los lleguemos a ocupar pero nos ponemos encima y con eso ya va a ser suficiente para ganar un poquito más de deseo de rendirse por su parte aparte estamos en noviembre no viene mal esperar a diciembre para firmar esta paz y aquí se van a pelear mis vasallos con este ejército pues bueno no pasa nada mientras no sea yo el que pierda a los soldados no me preocupa demasiado venga poneros encima de los castillos y ahora ya vamos a firmar la paz vaya justo se me acaba de morir mi queridísimo rey y acaba de llegar nuestra super reina oh maharani mangamal primera sangama 5-5-6 más uno de reputación diplomática y por favor dame el que reduce la expansión agresiva claramente oh yeah estupendo hemos perdido estabilidad eso sí vamos a tener que comprar un poquito por lo menos uno ya sabéis hay que intentar estar siempre en estabilidad positiva y vamos a llegar aquí a ver ocúpame a ijansi muy bien el día 30 de diciembre vamos a firmar la paz estemos como estemos porque quiero aprovechar ya sabéis el tic del cambio de mes y espérate que van a recuperar bundi pues vamos a firmar ya la paz antes de que este castillo de radnabore reocupe bundi para ellos señores de malva os firmo la paz me dais Ahmednagar os saqueo la capital me dais todo vuestro dinero y reparaciones de guerra si os las puedo pedir y si no pues nada no os las puedo pedir si renuncio un poquito de dinero mira si renunciando un poquito de dinero me dais reparaciones perfecto pues ahora está la paz con malva retiraos todos de esa posición vais a estar todos con banderita negra y vais a poder cruzar sin problemas de vuelta a nuestro territorio por favor venga y esperamos ahora el 30 de diciembre y mandamos la paz a los Bamanis que les vamos a exigir su completa anexión ya con esto coalición se forma más o menos lo mismo que había nada que nos importe os exijo que renunciéis a todas las reclamaciones que teníais esto es perfecto y así quitamos unos cuantos núcleos espera los que están en mi territorio cancela esto renuncia a las reclamaciones que tienes sobre mi territorio a los de los demás me da igual esto es ahí estamos y me das todas tus provincias eso es y de paso me das dinerito porque no venga ahí está la paz chicos anexión completa renunciar a todos los núcleos que tienen en mis provincias que son las que me preocupan y todo su dinero pum se acabó pasamos el año y con eso baja nuestra expansión agresiva y con esto ya hemos creado un buen territorio a nuestro nombre aquí al norte vamos a crear los núcleos como siempre lo que más sobre extensión nos cause lo primero la sobre extensión es el mayor problema y este desastre era el golpe de los gremios baixias si pero no creo que ocurra porque tienen 75 de lealtad aunque voy a bajarla ahora mismo pum a 55 porque queremos más tierras al tener ya un 50% de las tierras como podéis ver aquí tacatá empezamos a tener bonificadores bonificadores al progreso de reforma y al absolutismo el absolutismo hasta que no lleguemos a la época del absolutismo que se llama así no le vamos a encontrar utilidad pero no os preocupéis que os lo explicaré debido a su momento y ahora Golconda no aceptaría ser mi vasallo pero Chanda sí pues vamos a empezar a mejorar relaciones con Chanda y vamos a empezar ya a anexionarnos vasallos por ejemplo este de aquí que es el más cercano Baglana te vamos a anexionar y terminamos tu anexión en noviembre del 88 estupendo cuando anexéis un vasallo muy importante que tengáis dado el privilegio este de aquí política de integración de los marazas ¿por qué? porque este privilegio de aquí no solamente va a hacer que os cueste un 5% menos la anexión un 5% menos de puntos de poder diplomático sino que además va a anular la penalización diplomática por anexionar súbditos ya sabéis tenéis un menos 3 de penalizador a vuestra reputación diplomática por haberos anexionado un súbdito con ese privilegio no lo tenéis renta muchísimo parecemos débiles nada no te preocupes eso se le quitará a la gente enseguida vamos a retirar nuestras tropas hacia el sur y vamos a retirar de algún que otro castillo yo creo que con tener estos castillos aquí al norte estos aquí del sur ya sobran venga tú te puedes ir tú te puedes ir también cada castillo que no tenemos es un ducado menos que pagamos o si lo pusiéramos en descanso el castillo los pusiéramos en reserva desactivados así medio educado por cada castillo así que con la tontería nos estamos ahorrando un pastizal vale el desastre de los bahisias porque estamos en paz y no tienen suficiente la alta ya pero tienen menos de 100 de influencia ah no me había aparecido a mi tienen 100 de influencia bueno pues habrá que esperar un poquito ya se calmarán y si no pues los daremos una guerra y se terminará el problema vamos a empezar a entrenar las tropas vosotros os podéis quedar aquí por ejemplo si vosotros a entrenar aquí aquí vamos a venir perfecto y vamos a empezar ahora que tenemos ya una cantidad económica muy razonable yo creo que teníamos una misión que requería un puerto mundial si no recuerdo mal ¿cuál era? el comercio del sur de la India aquí Tondainadu puerto de nivel 3 aquí está pum Tondainadu es un puerto de nivel 3 nos va a dar el evento Pulikat que nos da 25 por el plomático pues mira tú que rico y el Tondainadu gana durante unos años más poder comercial pues bueno ok me lo quedo lo siguiente vamos a necesitar cumplir estas misiones de aquí de tomar Kaljana para poder seguir avanzando hacia la ciudad de la victoria y luego por aquí nos están pidiendo que construyamos templos ok en cultura no can nada ok 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 total vamos a tener que hacer templos a lo loco así que vamos a irlos haciendo y ya está porque los templos ya sabéis al principio de la partida siempre los ingresos por impuestos son los más importantes así que los templos rentan mucho por aquí estoy viendo unos nacionalistas indis que deben de estar aquí no en Zata en efecto pues vamos a darles un poquito de autonomía porque no quiero tener que pelearme con esos rebeldes que están muy incómodos de llegar perfecto que vaya bajando nosotros tenemos núcleos por hacer todavía vamos a seguir haciéndolos y vamos a tomar un poquito de descanso mientras nuestras tropas se recuperan para entrenando vamos terminando estos núcleos y terminamos también nuestras ideas administrativas que son las de innovación perfecto de paso vamos a ir anexionando a súbditos lo que nos permitirá hacer de Chanda un nuevo súbdito de manera que nos lo podremos anexionar poco después venga ya están todos los núcleos en en trabajo y aquí ya han bajado del 100% la influencia de los Baixias eso debería haber parado aquí el golpe pero no lo para del todo bueno pues cuando suba la lealtad por encima de 60 que va a ser dentro de poco seguramente así se para del todo revolución agrícola Vihayanagar hombre pues lo más interesante siempre es la producción ya sabéis porque eso va a aumentar no solo el dinero por producción valga la evidencia sino que también lo va a aumentar el dinero por comercio porque eso va a dar más bienes producidos vamos a ver cómo estamos señores con los templos 6 necesitamos 2 templos más donde la cultura no saca nada pues lo vamos a hacer aleatorio 3 nuevos templos y recemos porque caigan bien si no como vamos a construir por todos lados no es ningún problema los templos son absolutamente útiles sobre todo al principio y mira tú por dónde me tiene que salir un evento de perder estabilidad o ganar corrupción pues va a ser ganar corrupción voy a esperar un poquito a ver si me puedo ahorrar el préstamo vamos a reducir al mínimo nuestros gastos paro el entrenamiento un momento bajo el mantenimiento de las tropas aunque no ahorro mucho pero algo ahorro porque estoy intentando aquí si venga con esto ya no tenemos que pedir un préstamo la corrupción sí que me la como de hecho no la puedo combatir todavía porque necesito ese dinero para ponerme en positivo estamos en negativo tracapla pero se soluciona ves ya está ahora sí combáteme la no el mantenimiento de los ejércitos no la corrupción combáteme la corrupción y de hecho puedo mantener los ejércitos y todo perfecto nos llega de sobra estamos ahora mismo en pleno crecimiento de nuestro país estamos en plena construcción del país con lo cual no voy a subir las tropas que es la razón por la que estamos ganando tanto dinero porque nuestro límite de fuerzas terrestres fijaos tenemos 39 de 70.000 tenemos la mitad de lo que podemos tener por eso estamos con tantísimo dinero pero de momento lo voy a mantener así hasta que tengamos alguna que otra construccióncita más además no me preocupa porque vamos a perder límite de fuerzas según vayamos anexionándonos a nuestros vasallos nuestros vasallos nos están dando límite de fuerzas de hecho creo que podemos ver el desglose por aquí aquí como veis ahí tenemos 6 de base 51,40 de nuestras provincias arriba y abajo respectivamente y luego tenemos del vasallo rehuacanza más 2,6 del vasallo baglana más 3 más 2,60 de yalabad más 2,60 de palitana y más 2,80 de yunagar cuando nos eleccionamos el de provincias va a subir un poquito pero no va a subir tanto como lo que nos da el tener un vasallo por eso os digo que no me preocupa porque dentro de poquito nos va a bajar el límite de fuerzas terrestres y además vamos a heredar las tropas de nuestro vasallo con lo cual sin problema aquí se me han lanzado unos rebeldes vamos a ir a darles un besito deja tú también de entrenar que veo por ahí nacionalistas andranos ahora mismo no podemos atacar bueno podemos pero no es buena idea vamos a esperar a que lleguen al combate al cambiar de mes vamos a esperar al día 2 de abril ahí para que cuando lleguen mis tropas hayan recuperado un tic de moral y eso es suficiente yo creo para acabar con estos rebeldes o eso espero somos 26 para 10 probablemente ahí estamos veis ganamos sin problema y no tenemos que permitir que capturen la población perfecto nuestros siguientes rebeldes van a ser los andranos eso estará por aquí verdad en efecto y ya tenemos a este ejército recuperando moral venga perfecto pues aprovechemos para lidiar con los rebeldes ahora que estamos así de relax y me quito esas revueltas de encima venga arriba vosotros ya no tenéis por aquí rebeldes ponedos a entrenar queremos subir el entrenamiento de nuestras tropas cuanto antes la profesionalidad militar también sube cuando tienes a tus tropas entrenando lo que pasa es que como tenemos a la mitad más o menos de nuestro límite de fuerzas nada más entrenando reclutada e ir entrenando porque podríamos tener 71 pues va a subir poquito la profesionalidad pero bueno poquito es más que nada podríamos hacer un núcleo Ahmed Nagar no creo es complicado estamos ya si os fijáis aquí estamos ya casi al límite de nuestra capacidad de gobierno procurad nunca pasaros de eso si veis que estáis ya casi al límite dejad de de hacer núcleos o sea de núcleos no perdón dejad de hacer estados lo dejáis así como territorio y ya está de esa manera cuesta mucho menos capacidad de gobierno también es verdad que entonces la provincia no puede tener menos de un 85% de autonomía bueno un 90% 85% es porque hemos bajado un 5% con la reforma esta de aquí de la burocracia descentralizada que le quita un 5% de autonomía mínima de los territorios Ahmed Nagar si no lo convierto en un estado será un territorio y por tanto tenemos una autonomía del 85% eso quiere decir que solo recibo el 15% de lo que produce este territorio el 85% vuela pero me cuesta menos capacidad de gobierno con lo cual ahora mismo me vale la pena si tuviéramos si estuviéramos por encima de la capacidad de gobierno tendríamos un montón de penalizadores nos pondría la eficiencia administrativa negativa y eso quiere decir aumento de la expansión agresiva en las guerras aumento del coste de las provincias aumento del coste de creación de un núcleo aumento de todo lo que no nos interesa relaciones mejoradas mejorar relaciones con todo el mundo si por qué no y con esto ya estamos terminando esos núcleos con lo cual se acaba nuestra sobreextensión bien 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 y esta tecnología me voy a intentar esperar el año que viene yo creo para sacarla y así no pierdo tanto poder militar si la saco ahora voy a tener un 60% de sobrecoste que son 360 puntos de sobrecoste ouch de paso puedo seguir sacando las ideas administrativas o eso espero y ya están todos los núcleos excelente aquí estos rebeldes andranos a ver una opción sería venir aquí y provocar la revuelta pero eso hace que sea un 50% más fuerte y entonces ya son 14.000 hombres muchos a ver si podemos conseguir que se alcen ellos solos sin tener que ir y darles nosotros un golpecito en las rodillas y mientras tanto vamos a ir mejorando relaciones con Chanda porque cuando nos anexionemos aquí a Baglana vamos a hacer de Chanda un vasallo venga esta idea nos está desbloqueando la idea nacional de caballos árabes más 10% de combate de nuestra caballería y tenemos ahí ya la de menos 0.05 de hastío bélico fantástico eso nos va a venir que ni pintado para cuando estemos en guerras vale y ya me estoy pasando de poder militar pues vamos a aprovecharlo para el desarrollo vamos allá a ver estados sois todos vosotros venga vamos a ver por aquí aquí tenemos Tondainadu ¿verdad? sí que es una de las que tenemos súper desarrolladas ¿cuál más podría súper desarrollar? Kudalore por ejemplo podría súper desarrollar o primero me vengo a Arcot y Ginghi el esfuerzo de avance ya no hace falta ¿no? claro sí, sí, sí no me da cuenta de quitar aquí estos edictos no hombre no, fuera ya no necesitáis el esfuerzo de avance necesitáis el animar el desarrollo eso es y vosotros sin edicto los edictos hacen que sea más caro mantener los los estados tiki 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 el de animar desarrollo ya sabéis que hace que sea un 10% más barato el de desarrollar las provincias con lo cual me acabo de ahorrar aquí un 10% de desarrollo en Arcot y Ginghi y como sigo teniendo mucho poder militar creo que voy a desarrollar un poquito más aquí al sur animame el desarrollo y me vas a desarrollar Negapatam y Tranquebar Tranquebar tiki 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 y Negapatam tiki el problema de esto es que ahora hemos subido nuestra capacidad de gobierno ¿veis? estamos en 500 de 500 estamos justísimos porque al tener más desarrollo cuesta más capacidades de gobierno el tener esas posiciones pero dentro de poquito vamos a tener ya desbloqueado el palacio de justicia cuando lleguemos a tecnología 8 y con eso vamos por fin a poder bajar nuestra capacidad nuestro coste de capacidad de gobierno de momento a mantenernos como estamos se me ha muerto un general pues ponte al general que no está trabajando y sigue entrenando estos ejércitos ya están bien bien entrenaditos y mientras tanto hay unos cuantos templos más estupendo este también me vale venga más templos con eso vamos a tener cada vez más y más y más ingresos excelente vamos a subir nuestro dinero lo más posible y ya casi estamos terminando la anexión de este vasallo vamos a poner a otro diplomático a mejorar con nuestros súbditos y ya estaría así tenemos a todos los vasallos contentos venga por fin se alzan a por ellos te voy a reclutar un general que te hace falta y a por ellos machacados y ya no tenemos más rebeldes cercanos tenemos aquí unos cuantos rebeldes amarillo pero no está el rojo lo que significa que no es inminente así que tan tranquilo la advertencia roja sale cuando están a un 80% o más de rebelarse tenemos ociosos a los dos que habían mandado a mejorar con mis vasallos eso quiere decir que ya están contentos voy a mejorar con Jaumpur que es mi aliado de hecho es mi único aliado de momento y ya casi está aquí Baglana venga Baglana le quedan tres mesecitos más o menos ¿no? sí, correcto y en tres mesecitos Baglana se viene al redil de paso tenemos un porrón de templos más que digo yo que alguno cumpliría ¿no? correcto ah, pero necesito tres culturas promovidas vale eso se puede hacer la Maratí por ejemplo los que tiene esta estrellita quiere decir que cuando estemos en cuando el nivel de nuestro gobierno pase de reino a imperio para lo cual necesitamos duplicar nuestro tamaño pero en algún momento será estas que tienen estrellita pasarán a ser automáticamente culturas válidas de manera que os sugiero que las evitéis en su lugar vamos a promocionar la cultura Maratí como una cultura válida y luego la Sindy me gustaría también pero todavía no puedo necesita 20 de desarrollo pues de momento esto es todo tecnología esta de aquí todavía no la voy a sacar que continúe esto avanzando y aquí Tracaplanca 1488 y Baglana es nuestra con lo cual estas tropas las hemos heledado de hecho las tenían estaban entrenándolas lo cual está muy bien vamos a llamarles cuarto ejército estupendo esto nos va a pesar porque nos va a costar más capacidad de gobierno de manera que voy a hacer un pequeño truquito y es que si nos venimos aquí a las reformas gubernamentales al costa de un poquito de progreso de reforma podemos ganar algo de capacidad de gobierno procurando hacer esto porque os retrasa el mejorar vuestro gobierno pero hay veces que no queda más remedio si no queremos tener penalizados vale pues el cuarto ejército ya lo entrenaremos más adelante de momento no vámonos ahora que ya tenemos anexionado ese vasallo a hacer de Chanda un nuevo vasallo alianza con Chanda y ahora que es nuestro aliado le vamos a poder avasallar tan ricamente quiere un matrimonio real si porque no plan de la dieta defender a los hermanos de Hamamet Hamamet donde queda si no es mala idea no es mala idea la propuesta de los marazas que me anexione rehuacanza eso es muy fácil marazas me gusta los jainistas que aumentemos la producción en Kurnul Kurnul a ver como es uff son montañas lo que pasa es que me darían un montón de pasta eso no me disgusta y ampliar la infraestructura portuaria en Tondainado a los Baixias es a los que quiero tener contentos pues va a ser que sí eh sí va a ser que sí Baixias Traca Blanca retiramos territorio y quieren que aquí amplíe la infraestructura portuaria ¿no? tengo que construir un muelle un dique seco en Tondainado pues sin problemas un muelle el dique seco es la versión mejorada no se puede pero el muelle lo hago sin problemas y podemos convertir Daman ya al hinduismo estupendo muy bien chicos pues con esto tenemos aquí totalmente limpio ya la zona de lo que es el norte nos hemos cargado a los Bamanis lo siguiente es avanzar contra Malva y estamos devorando a nuestros vasallos cuanto más y más rápido mejor porque todo vasallo que te anexionas por las buenas es expansión agresiva que te ahorras así que vamos bastante bien como siempre chicos espero que os haya gustado este vídeo y que os haya sido de ayuda en vuestras campañas y nos vemos en la próxima ay mi gatito gatito guapo a ver siéntate primo gracias primo he venido a pedirte ayuda porque aunque me gustan mucho los juegos de estrategia ya sabes que se me da muy mal el Europa Universalis otra vez con eso pero si es muy fácil anda toma un poco de té que te hará bien un sorbito no gracias como ya sabes primo yo no soy mucho de tomar té pero hombre si no tomas té como vas a aprender a jugar así es como aprendí yo ¿pretendes que me crea que aprendiste bebiendo té? no bueno también escuché al viejo rai eso ya me cuadra más ¿quién es ese viejo rai del que hablas? ven para acá que te voy a enseñar esto es lo que me ha enseñado el viejo rai maldito francés y te pienso cortar la baguette con mis facas toledanas sacreble si os vais a enterar porque ahora ya sé jugar toma para ti toma 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 para ti también toma un poco más yo no vuelvo a perder a este juego oh la la